¿Quieres saber qué está pasando en el mundo? Te lo resumo en menos de dos minutos. Empezamos en España, donde la huelga de agricultores llegó entre actores a Madrid y se puso frente a las puertas del Ministerio de Agricultura. Las causas son la crisis del sector y las políticas agrarias de la Unión Europea, un fenómeno que también se ha dado este año en casi una decena de países del viejo continente, entre ellos Francia, Italia y Grecia. Nos movemos a Perú, porque las condiciones meteorológicas extremas golpean al país con una ola de calor y fuertes lluvias. En Lima, los residentes llegaron a las playas para capear temperaturas de más de 30 grados. En la costa norte, intensas lluvias tienen en alerta a la región por riesgos de deslizamientos de tierra. Y terminamos en Siria, donde el país acusó a Israel de atacar un edificio residencial en Damasco. El bombardeo terminó con dos civiles muertos y un herido. Los misiles israelíes fueron disparados desde los altos del Golán y las imágenes muestran el edificio afectado y la destrucción que quedó en la calle, además de residentes limpiando escombros. Revisa estas y otras noticias del mundo en 24 horas y todas sus plataformas.